En Cereté, un grupo de jóvenes recibieron un ciclo de capacitaciones de parte de conferencistas y en coordinación con la Oficina de la Juventud del municipio. Lo que busca es enseñar habilidades a emprendedores, lo que es negocio y empresas para la vida. Ah bueno, hicimos el Festival Juvenil que se desarrolló en el Caciquete. Tuvo la intención de poder vincular a distintos conferencistas que tienen ya experiencia en el emprendimiento, donde contaron sus historias de éxito como emprendedores para animar a sí mismos también a todos los jóvenes que han estado incursionando en este mundo del emprendimiento aquí en el municipio de Cereté. ¿Aproximadamente cuántos jóvenes asistieron a ese evento? Bueno, realmente a pesar por temas de cuidado y todo, y era un lugar cerrado, tuvimos una asistencia más o menos como de 20 jóvenes por sesión. Sin embargo, el evento también se transmitió vía online, entonces eso nos permitió tener un alcance mucho mayor. Según el Coordinador de Juventudes, el objetivo es motivar a personas de distintas edades también para que creen oportunidades de negocio en distintos barrios de Cereté. Gracias. Gracias.